... Largaron la segunda competencia premio. Y Bope toma la punta el número 2. Lolo corre con el pescuezo de ventaja sobre el 4, el Pelao. Tercera ubicación, se viene desempeando el número 5, Eminente Alex. Cuarta ubicación, vengan ayudando en busca de la puesta vanguardia el número 3. Fiestero, quinto lugar por fuera, se coloca el número 6, La Rosadita. Tres cuartos de cuerpo adentro, queda el número 1, Aloja Mono, cierra la marcha. A la cabeza, el 7, Alburrito. Adelante, hay lucha en la vanguardia. Por fuera se viene desempeando el 4, el Pelao, el pescuezo de ventaja sobre el 2, Lolo. Tercera ubicación para el 5, Eminente Alex. Comienzan a volcar el codo y van a hacer ingreso al tiro derecho final. Faltando 500 metros para el disco, por el centro de la pista viene actuando el 4, el Pelao. A su costado interior lo va haciendo el número 2, Lolo. Tercera ubicación para el 5, Eminente Alex. Cuarta ubicación, ganando terreno por el flanco de la pista. Se ubica el número 3, Fiestero, Bip, adentro, castigando que al número 7, Alburrito. Los competidores enfrentan la señal indicatoria de los últimos 200 metros. El punteo es el 5, Eminente Alex. Cuerpo de ventaja, su ubicación del número 3, Fiestero, Bip, a la tercera ubicación, el 2, Lolo. Los competidores enfrentan la señal indicatoria de los últimos 100 metros. Por fuera el 3, Fiestero, Bip, adentro, lo hace el 5, Eminente Alex. Los competidores enfrentan los últimos 20 metros. Por fuera se impone el número 3, Fiestero, Bip. ¡Escruzaron el disco! ¡Escruzaron el disco! Gracias por ver el video.